Buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a tratar el tema que es técnica quirúrgica de cesárea, para lo cual primero vamos a recordar o vamos a definir la cesárea. Siguiente, por favor. Bueno, primero se define como el parto por cesárea aquel nacimiento de un feto vía de la parotomía después de realizarse una histerotomía. Ya, esta definición no se va a aplicar cuando la extracción del feto se realiza de la cavidad abdominal en caso de presentarse una ruptura uterina. Durante los últimos años en Estados Unidos se vio que el parto por cesárea en 1970 se elevó hasta un 4.5%, al 2009 llegó a un 32.9% y después de este pico índice máximo de 32.9% se ve un descenso hasta el 32% en el año 2015. Todo esto nos indica que más del 85% de las operaciones que se realizaban estaban básicamente relacionadas por cuatro razones. La primera, que estaban relacionadas con una cesárea previa. La segunda, porque se presentaba una distocia durante el trabajo de parto. La tercera, porque la vida del bebé se lleva en peligro o porque había una presentación anómala del mismo. Ahora, la distocia, la presentación fetal anómala o el peligro de muerte del bebé. Estos tres últimos han sido los principales indicadores para que se realice una cesárea primaria. Dentro de todos los factores que se explican o que se han intentado utilizar para explicar las razones por las que los índices de cesárea siguen significativamente altos, se han encontrado que las mujeres actualmente tienden a tener menos cantidad de hijos, lo cual al ser nulíparas hace que presenten un riesgo acrecentado para cesárea. También la edad materna ha ido aumentando. Las mujeres mayores, especialmente que van a ser primíparas o primigestas, tienen un mayor riesgo de cesárea. Otro de los riesgos es que ahora con el monitoreo cardiofetal o electrónico, como se usa en diferentes zonas y ya está más estandarizado o extendido, hace que uno se dé cuenta con mayor facilidad o pueda tener un mejor control del estado de ese bebito dentro del útero. Entonces, frente a presentarse un estado fetal no tranquilizador, esto conlleva a que se culmine vía alta. Ahora, también hay que recordar que la mayor parte de los bebés que están en presentación de nalgas ya no se les da mucho chance vaginal, sino que mayormente pasan a ser programados para cesárea. También hay que tener en cuenta que así como ha aumentado los índices de inducción de trabajo de parto, también el parto inducido, especialmente en aquellas mujeres que van a ser mamás por primera vez, también hace que este riesgo de cesárea se eleve, así como la obesidad que conlleva un riesgo de aumento de cesárea. Y también las cesáreas optativas, aquellas que son realizadas a petición de la mamá, ya sea porque tienen alguna preocupación, porque van a tener alguna lesión a nivel de suelo pélvico o porque de alguna manera piensan que mediante la cesárea va a haber una reducción del índice o daño a su bebé, es que también estas cesáreas a petición optativas han hecho que esta tasa de cesárea se incremente. Siguiente, por favor. Dentro de algunas indicaciones para la cesárea están divididas entre lo que son las indicaciones maternas, las materno-fetales y las del feto. Las indicaciones maternas, como las podemos ver en el cuadro, son las que se presentan en mayor cantidad, en las cuales vamos a hallar que el parto previo por cesárea está presente, aquellas cirugías que han comprometido el área corporal del útero también, o en caso de presentarse cáncer invasivo a nivel del cuello uterino o infecciones por VIH, también indican un parto por cesárea en cuanto a condiciones maternas. En condiciones materno-fetales está la desproporción cefalopérvica, el parto vaginal operatorio fallido, la placenta previa o la adrupción de la placenta, y en el feto básicamente lo que es el estado fetal no tranquilizador, acompañado por la presentación anómala en presencia de macrosamia o algún trauma neonatal anterior en un parto anterior. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los riesgos del parto por cesárea, bueno, básicamente lo adivinen lo que es la mortalidad y morbilidad maternas. En esta, un estudio que realizaron en Estados Unidos en 2008, hace atribución a que de aproximadamente 1.5 millones de embarazos, se hallaron que las tasas de mortalidad materna eran de 2 por cada 100.000 partos por cesárea, en comparación con los partos vaginales. En caso de los partos vaginales, el riesgo era de 0.2 por cada 100.000 partos vaginales. Ya, y también en otros metaanálisis reportaron que la tasa de mortalidad acrecentaba en casi el 13% por cada 100.000 partos por cesárea, comparado con aquella mujer, comparado con aquel riesgo de 4 por cada 100.000 mujeres que tenían un parto vaginal después de una cesárea. Ahora, también se vio en otros estudios realizados en 2007, que las tasas de morbilidad materna aumentaban dos veces más con cada cesárea que se practicaba, en comparación con los partos vaginales. Y esto se debía a las principales complicaciones que podían ser las infecciones de sitio operatorio, las hemorragias, los tromboembolismos, y también se tomaba en cuenta aquellas complicaciones que podían generar la inducción de la anestesia. Ahora, si bien la cesárea presenta múltiples riesgos, también presenta beneficios, ¿no? Como dentro de ellos se ha visto que, o bueno, está comprobado que el parto por cesárea tiene índice más bajo de aquellas incontinencias urinarias y está relacionado con una menor tasa de prolapso de órganos pélvicos en comparación con el parto vaginal. Ahora, en cuanto a la morbilidad neonatal, la cesárea se halla relacionada con una cantidad más baja a nivel de lo que es el trauma fetal. Lo que sí se ha visto en la cesárea es que algunos fetos cerca del 1% de aquellos fetos que han nacido por parto por cesárea han presentado a lo mucho las relaciones de piel, que ha sido el efecto adverso más común. Pero algunos otros han presentado lo que son cefalomatomas, fracturas de clavícula, parálisis del nervio facial. Y en el hospital de Parkland hacen referencia que en el 2009 aproximadamente de un tercio de mujeres que atendieron se encontraron que 96% de ellas tuvieron partos vaginales sin resultados neonatales adversos. Ahora, también la cesárea hace referencia a, en el neonato o en el niño, producto de una cesárea hace referencia a complicaciones posteriores que están relacionadas principalmente con que aquellos bebés nacidos por cesárea presentan más riesgo o más índice de presentar asma y enfermedades alérgicas en comparación con aquellos bebitos que nacen de parto vaginal. Luego, siguiente, por favor. Ahora, para preparar a una paciente para cesárea hay que tener en cuenta algunos tópicos. Primero, hacen referencia a la disponibilidad del parto. Nos dicen que desde el momento en que se reconoce o se plantea una cesárea, ésta debe tener un intervalo de inicio de cesárea de aproximadamente 30 minutos. Este es el tiempo que han estimado como óptimo para realizarse una cesárea posterior a tomada la decisión. Pero, a su vez, en estudios que se han realizado, que este tiempo no se cumpla, no conlleva o no está asociado a que el neonato presente resultados adversos. Pero, en un consenso entre la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetricia recomiendan que las instalaciones de los servicios de obstetricia deberían tener la habilidad de iniciar una cesárea en el marco del tiempo necesario para evitar que este bebito y esta mamá puedan tener complicaciones. Otra cosa que se plantea también en la preparación de la paciente es el consentimiento informado. Y, más allá de que el consentimiento informado sea un papel que nosotros hacemos firmar a la paciente antes de ingresar a sala, en realidad es todo un proceso informado, como su nombre dice, en el cual se le va a explicar a la madre los riesgos, los beneficios y las probables complicaciones a las que puede estar sometida después o durante el acto quirúrgico. Ahora, una paciente puede renunciar a una intervención particularmente recomendada, ya que en ella persiste todavía la autonomía, el derecho de todo paciente de negarse a participar en un procedimiento que no considera necesario. Y también acá en eso del consentimiento informado, nos hacen hincapié en aquellos pacientes que son testigos de Jehová. En aquellos pacientes que, como hemos visto muchas veces en el hospital, se niegan a recibir lo que son hemoderivados. Y nos indican que, en el caso de estas pacientes, lo que se debería de hacer es buscar medidas suplementarias antes y después de la cirugía, ya sea la suplementación con hierro, con folato, y en casos de ser necesario, se pudiera utilizar agentes que pudieran acelerar la eritropoyesis. Tal es el caso de la eritropoyetina. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos llegar con una hemoglobina óptima al momento de la cesárea. Ahora, también acá nos hace referencia al momento de la cesárea programada. Bueno, acá hacen referencia a que el momento optativo o ideal para realizar una cesárea programada es a las 39 semanas completas. ¿Para qué? Para que de esta manera se puede evitar la inmadurez del feto. Otros son los cuidados preoperatorios. Acá hacen referencia a las horas o a los momentos antes de la intervención quirúrgica. Como ya hemos visto, se menciona que la paciente debe estar en ayuno de comida sólida por lo menos 6 a 8 horas antes de realizarse la intervención quirúrgica, pero en aquellas pacientes que son no complicadas, aquellas pacientes que tienen, no tienen una clasificación de riesgo, ellas podrían consumir líquidos ligeros hasta 2 horas antes de la cirugía. Esto según la Sociedad de Anestesiología Americana. Ahora, en toda cesárea o en general en una cesárea que es programada, se va a preferir la analgesia regional. Y también recomiendan que 5 minutos antes de pasar a la paciente a sala de operaciones se debería de escuchar por lo menos los latidos del corazón del bebé y esto debería ser documentado antes de pasar a sala de operaciones. También hacen referencia dentro de las medidas de preparación para la cesárea es a la eliminación del vello que se hace en la zona donde se va a realizar la cirugía, la cual no ha evidenciado o no ha demostrado que haya una diferencia significativa con la asociación a infecciones de sitio quirúrgico. Dentro de la preparación también de la cesárea nos hace referencia a aquel vendaje o aquella medida de compresión que se realiza a nivel de miembros inferiores durante la cesárea. Luego pasamos a lo que es la prevención de las infecciones, para lo cual nosotros vamos a recurrir a la profilaxis por antibióticos. La cesárea se considera como una cirugía limpio contaminada y la mayor parte de estudios muestran que una dosis única de antibiótico administrado justo en el momento antes de realizarse la cesárea va a disminuir significativamente la mortalidad. Aunque esto va a ser relativo, ya que no todas las pacientes son programadas y en caso de que sean emergencias, a veces hay dificultad para poder realizar este antibiótico profilaxis. Lo que generalmente se usa es una dosis intravenosa única de aquellos antibióticos beta-lactámicos. Puede ser una cefalosporina o una penicilina de amplio espectro. Indica, por ejemplo, el Williams indica que se puede dar un gramo de cefasolina y es una selección eficaz como antibiótico profilaxis. Ahora, en caso de que se presentara lo que es alergia a las cefalosporinas o a las penicilinas, se puede recurrir a una dosis profiláctica antibiótica única de clindamicina en 600 miligramos. Y en caso de que nuestra paciente sea obesa, vamos a aumentar esa dosis a 900 miligramos. También en un estudio que hace referencia, el Williams en una prueba, en un estudio randomizado hace referencia al uso de acitromicina de 500 miligramos intravenosa en caso de que se hallara frente a una paciente que está en trabajo de parto con una ruptura prematura de membranas o con ruptura de membranas en la cual se ha visto que las tasas de infección de herida operatoria y las tasas de endometritis con el uso de acitromicina es muchísimo menor a cuando se usa otro tipo de antibiótico profilaxis. Ahora, también cuando ya pasamos al momento de la preparación de la cefri y la antisepsia de la paciente, se puede utilizar lo que es la clorexidina o las soluciones de yodo povidona y hacen referencia a que en la limpieza vaginal preoperatoria con yodo povidona no ha demostrado grandes reducciones en cuanto a las tasas de endometritis, especialmente en aquellas pacientes que hayan presentado ruptura prematura de membranas. En cuanto a otros tópicos que hace mención, la preparación preoperatoria también nos dice que debemos de tener un control glucémico adecuado en aquellas pacientes que son diabéticas, ya que este control glucémico adecuado nos va a disminuir las tasas de infección de herida y otra cosa que se puede modificar es el tabaquismo, ya que eso va a ser principalmente útil en aquellas pacientes que van a ser obesos. Bueno, una vez realizado todo lo anterior, se debe de hacer un protocolo para prevenir errores quirúrgicos, es decir, que todos los documentos antes mencionados y todos los procesos antes mencionados deben ser verificados antes de llevarse a cabo la cirugía. Y también al finalizar la cirugía se debe de realizar un recuento adecuado del instrumental, las esponjas, las agujas y el material utilizado para la intervención quirúrgica. Eso se comprende dentro de lo que es una seguridad quirúrgica. Bueno, entrando a lo que es ya la técnica de parto por cesárea, vamos a hacer referencia primero a lo que es la laparotomía. Siguiente, por favor. Bueno, en la laparotomía vamos a ver que hay dos incisiones, o bueno, dos tipos de incisiones. Una que son las incisiones transversales, suprapúbicas, y otra que es la incisión línea media vertical, que cualquiera de las dos se puede elegir para realizar una laparotomía. Ahora, las incisiones transversales son aquellas que van a seguir las líneas de langers, que son las líneas de tensión cutánea, y en comparación con las incisiones verticales, van a tener menores tasas de herniación por la incisión realizada. Ahora, primero, de la que vamos a hablar es de la que la incisión clásica que utilizamos nosotros, que es la incisión tipo fanestil, que es la que se realiza a nivel del nacimiento del vello púbico, por lo general o por lo regular a tres centímetros por encima del borde superior de la sínfisis del pubis, y esta tiene una extensión de aproximadamente 12 a 15 centímetros. Esta incisión se realiza de forma transversal y se usa para incidir tanto en la piel como en el tejido celular subcutáneo. Posterior a ello, se llega a lo que es la fase, se hace una divulgación y posterior a ello se llega a lo que es al nivel de lo que son los músculos rectos abdominales y a nivel del músculo piramidal, los cuales se separan de la línea media y se realiza una disección para poder exponer la fase transversalis y el peritoneo. Estas se diseccionan de forma roma hasta llegar a la cavidad abdominal. También se puede recurrir a cortar el pliegue del peritoneo utilizando pinzas para examinar y palpar, viendo que detrás de eso no haya ni aumento en el intestino y la vejiga no esté adyacente para que esto no se pueda lesionar. La otra incisión a la que hace referencia en las incisiones transversales es la incisión de Mylan, que se diferencia de la incisión de Fanesil porque en esta no se va a hacer una sección transversal en la línea ALBA que es la unión de los músculos rectos anteriores del abdomen, sino que se hace una sección transversal a nivel de los vientres del músculo recto del abdomen y esto se hace para separarlos horizontalmente y de esa manera se puede ampliar el campo operatorio. El problema de esta técnica es que al requerir un corte muscular para poder aislar con mayor libertad la cavidad, se produce lesión de lo que son las arterias epigástricas inferiores, lo que conlleva a que después se tenga que realizar una ligadura de estas mismas arterias. Siguiente, por favor. Bueno, la incisión vertical o en línea media, esta incisión se realiza dos o tres centímetros sobre el margen superior de las ínfices del pubis y también debe tener una extensión de por lo menos 12 a 15 centímetros. Se hace una abertura con el bisturí en la mitad superior de la línea ALBA y esto ayuda a poder evitar el daño a la vejiga. Los dedos índice y medios se colocan por debajo de la fascia para poder levantarla y de esa manera poder realizar una incisión sin provocar este daño en tejidos circundantes. Después, el resto de la separación a nivel de los músculos rectos y piramidales va a ser similar a la incisión que se realiza por la técnica de Fanny Steele. Siguiente, por favor. Esto lo saqué de una revista o de un pequeño resumen que hacían sobre las incisiones de qué era lo más apropiado para realizar dependiendo del tejido en el cual nos encontremos. Bueno, a nivel de tejido celular subcutáneo decían que lo más recomendado era realizar una disección en Roma en comparación con la disección que se realiza con el bisturí o con el electrocauterio. La fascia se podía realizar una disección con tijera o una disección Roma. Esto ya lo dejaban a criterio del cirujano. En cuanto a los músculos rectos, el despegamiento de los músculos rectos anteriores no lo consideraban necesario. Y en cuanto a la apertura del peritoneo, recomendaban que fuera una disección Roma. ¿Para qué? Para así disminuir el riesgo de una lesión intestinal o vesical. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la histerotomía. Bueno, la histerotomía se realiza con frecuencia en el segmento uterino inferior y se realiza con un corte de manera transversal como lo describió Kerr en 1921. Por eso es que también a esta disección de cesárea baja transversal también se le conoce como incisión de Kerr. La ventaja de realizarse este tipo de incisión es que es mucho más fácil de reparar y cursa o ocasiona menos sangrado a nivel de la incisión. Produce una menor cantidad de adherencias a nivel de los intestinos y del epipelio. Esto se hace una vez que ya es ingresado a cavidad antes de realizar la incisión a nivel del útero lo que se hace es palpar el fondo para poder identificar cómo se halla el útero. Si este útero está rotado ya sea a un lado este no sé al lado derecho lo que se hace es reacomodarlo tratar de centrarlo para que la incisión a nivel del segmento pueda ser centralizada y a su vez al estar ubicada en un plano central se pueda evitar la laceración de una arteria de las arterias uterinas adyacentes. Ahora también indica que se puede hacer una una reflexión, reflexión de peritoneo en el margen superior de la vejiga que cubre justamente el segmento inferior y luego de realizar esta reflexión se puede realizar una incisión inicial entre lo que es el peritoneo y el segmento inferior para que de esta manera se pueda empujar lateralmente la línea media a cada lado y poder realizar una incisión en la parte central del segmento. Ahora también cuando se realiza esta ¿cómo se llama? Esta pequeña aleta de peritoneo también ayuda a evidenciar o ayuda a prevenir lo que son las laceraciones de la vejiga. En caso ocurriera una extensión a nivel de la incisión durante el parto del feto. La incisión uterina bueno como ya les me hace a nivel del segmento del miometro a nivel del segmento inferior que es el área más flexible y de la que se puede guiar la localización indica que en aquellas mujeres en las que hayan llegado a una dilatación completa o hayan llegado a una dilatación cervical avanzada la histrotomía puede realizarse un poco más por encima del segmento por el hecho de que esto incrementa el riesgo a que podamos lesionar las arterias uterinas. Ahora indica que la sección a nivel del útero puede realizarse mediante varias técnicas pero que una vez que se ha iniciado con el bisturí se debe hacer una incisión en el segmento de aproximadamente uno o dos centímetros en la línea media y los movimientos deben ser repetitivos y superficiales con la finalidad de evitar producir o evitar una laceración a nivel del bebé. Una vez que se ha llegado a abrir el útero se procede a alargar la histrotomía solo extendiendo la incisión esto se hace presionando ligeramente hacia arriba y al lateral con cada dedo índice se introduce en la sección ya que hemos realizado con el bisturí los dedos índices y se produce a realizar una tracción ligera de forma lateral y hacia arriba para poder ampliar el área de la incisión Siguiente por favor Justo ahí en la figurita del medio bueno ahí en la figura de la primera se ve la incisión que les mencionaba que es repetitiva con el bisturí a nivel del segmento que es de uno a dos centímetros y que se hace de forma superficial y controlada una vez que ya se ha evidenciado la apertura o ya se ha logrado llegar a a cavidad lo que se hace es este colocar los dedos índices en ambos extremos y se procede a hacer una expansión del área con los dedos índices jalando hacia de forma lateral y hacia arriba para evitar que al ser una tracción lateral horizontal o paralela se pueda lesionar las arterias uterinas ahora este menciona que en caso de de que el segmento uterino fuera grueso y no se diera a esta tracción se puede recurrir a cortar de forma lateral igual igual que se realiza la tracción o sea de forma lateral y hacia arriba se puede cortar con tijeras la incisión para poder alargar y ampliar la cavidad y poder extraer al producto pero indican que al comparar la primera o sea es la expansión roma y con las con la con el uso de la tijera se vio que el tiempo operatorio es más corto cuando se realiza una extensión roma y también hay una menor cantidad de pérdida de sangre ahora si bien se elige una esterotomía transversal hay casos en los que no se va a poder realizar o no va a haber un espacio suficiente para poder extraer al feto en tales casos recomiendan que se va a tener que ampliar o se va a tener que hacer una extensión de la esterotomía para ello se puede hacer una incisión en forma de jota si es que se realiza solamente en una porción del miometrio o si en caso fuera bilateral en ambos extremos sería una incisión en forma de u y también lo que hacen referencia es que se puede hacer una ampliación de la incisión en una incisión en forma de T invertida en aquellos casos en los que no no se pueda extraer fácilmente el feto durante el alumbramiento pero después de esto hay que indicar que durante un futuro trabajo de parto el riesgo de ruptura uterina es mucho más acrecentado por eso es que cuando no sé si se habrán percatado que se realiza o hay una intercurrencia de esa se le indica a la paciente de que su próximo parto o su próximo embarazo también va a tener que finalizar por parto por cesárea siguiente por favor al lado dani siguiente por favor bueno eso es todo lo que hemos visto hasta ahora no la incisión por planos de la incisión de panestil la devolución de piel tejido celular sucutano ponaurosis la apertura hasta cavidad la incisión en el segmento uterino inferior la extracción ya o la apertura de de la incisión previa realizada y ahora y ahora pasamos a lo que es el alumbramiento del feto siguiente por favor ahora en cuanto al alumbramiento del feto bueno si es en una presentación cefálica lo que se hace es deslizar la mano dentro de la cavidad uterina entre las sínfisis del entre las sínfisis y la cabeza del feto y lo que se hace es hacer como una especie de palanca suave entre los dedos y la palma de la mano a través de la incisión para poder levantar la la cabeza hacia la incisión y esta extracción se hace también con ayuda con una presión de moderada intensidad a nivel de la a nivel del fondo uterino después este de esto con la con la presión que se hace ejercida bueno se produce la el alumbramiento del bebé igual se hace pasa a extraerse la una vez que ha salido la cabeza se coloca las manos al igual que en el parto vaginal se coloca una mano en la parte superior o a nivel de el cuello del bebé la otra en la parte inferior y se procede a extraer el hombro anterior que está en relación con la incisión de la histerectomía luego el hombro posterior y este se se realiza bueno recomiendan siempre el clampaje tardío de cordón umbilical y el contacto y el contacto este precoz que realizan antes de realizarse el cordón antes de realizar el pinzamiento del cordón umbilical y posterior entrega del bebé al equipo de de pediatría o neonatología que va a recibir al bebé ahora en caso de que se hubiera hubiera sido una cesárea por un DCP o claro en caso de que hubiera sido una cesárea por un DCP lo que se realiza es se realiza se realiza una elevación de la presentación para lo cual se puede hacer por dice que puede realizarse por un método de empuje en el cual a través del canal vaginal lo un asistente extra lo que hace es levantar la presentación cefálica para que de esta manera se pueda permitir la extracción del bebé y la y una segunda alternativa que menciona es jalar al bebito o sea indican que se le agarra de las piernas y se se saca al bebé las piernas a través de la histerotomía pero eso se realiza como si fuera una extracción o una tracción en una presentación de nalgas otro otro método al que hacen referencia es aparicio buenas noches disculpa que te corte de parte del doctor este vez que le des unos segundos unos minutos para una pausa ya entonces esperamos unos cinco o diez minutos no 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 me dijo cuánto tiempo este un ratito nada más me dijo que le por favor este lo esperen ya puedes hacer una pausa ya doctora ya era unos segundos nomás sigue aparicio gracias doctora González aló ya puede seguir puede seguir ya doctor es lo que estábamos mencionando era de el tercer motor todo el que hacían referencia en caso de un DCP que se trataba de una de la utilización de un globo intravaginal que lo que se hacía era insuflarlo para elevar la presentación del bebé pero que este método sólo se llevaba disponible en Estados Unidos luego de realizado el alumbramiento del bebé se procede al igual que en el bordo vaginal realizar una la administración intravenosa de lo que es la oxitocina diluida en cloruro de sodio para poder favorecer la contracción uterina también hacen referencia de que se puede utilizar ergotamina pero que son agentes de segundo nivel y que van a tener efectos colaterales como ya vimos que son la elevación de la presión arterial también hacen la referencia al uso del misoprostol que tiene también un efecto similar a la oxitocina pero que dentro de lo recomendado siempre está de primera línea el uso de oxitocina en cloruro de soda ahora en cuanto al alumbramiento de la placenta bueno indican que se puede realizar masajes a nivel del fondo uterino ávidamente una vez que ya se ha realizado la extracción del bebé y que hay que ir pinzando el área de la histerotomía ya sea con pinzas de anillos para disminuir la cantidad de sangrado y una vez que se haya realizado la extracción de la placenta se hace la revisión rápida de lo que es la cavidad uterina la cual se se realiza una limpieza con una gasa para sacar las membranas por para extraer las membranas los restos de coágulos y después proceder a la reparación uterina una vez que siguiente por favor una vez que ya se ha realizado la extracción de la placenta lo que se procede de realizar es la reparación de la pared o bueno de de la histerotomía para lo cual primero bueno dice que los vasos que grandes que previamente hubiera pudieran haber sido lesionados pueden ser ligados por separados o pueden ser este incorporados al momento de realizar el cierre continuo de la incisión la la histerotomía se puede cerrar en una o dos capas con un hilo de sutura absorbible continua que puede ser de número cero o de número uno y se puede utilizar lo que es el catwood crómico o el bicril ya y que en los subsiguientes embarazos o sea no se no ha demostrado que hayan mayor tasa relacionada con lo que es la ruptura uterina independientemente de cuál sea el hilo que se utilice para realizar la histerorrafia también otros estudios hacen mención a que el cierre del útero ya sea en una o dos capas no va a tener una relación con las futuras complicaciones o las complicaciones que se puedan presentar en próximos embarazos ahora también hacen referencia al cierre del peritoneo el cual se puede realizar con catwood crómico dos ceros pero que en estudios hacen referencia a que el cierre de este no no la ausencia o la omisión de este paso o sea el cierre no cerrar el peritoneo no tiene mayor relación con complicaciones posoperatorias siguiente por favor ahora en cuanto a los riesgos o beneficios de realizarse una incisión segmentaria transversa tipo care bueno primero es que hay una menor cantidad necesidad de pérdida sanguínea hay una menor necesidad de realizar la disección o la separación del peritoneo y la en la región vesical los la forma de sutura es mucho más fácil y rápida y es el que tiene una menor relación con riesgo de ruptura en gestaciones posteriores y en cuanto a las los efectos adversos o como sería la palabra adecuada en cuanto a las complicaciones de realizar una incisión transversa tipo care está que esta incisión se puede extender en sentido lateral y terminar complicando lo que son los vasos uterinos también eso favorece o bueno puede realizarse las incisiones de ampliación ya sea la incisión en J o T invertida y también se puede llegar a producir una lesión al bebé al momento de realizar el corte con el bisturí siguiente por favor bueno acá lo que quería revisar es exactamente lo de las técnicas de cesárea en las que buscando encontré que hacían referencia a cuatro tipos de técnicas una que era una cesárea tipo fan steel una que era tipo pelosi otra que era una técnica de Joel cogen y otra que era la de Miss Gap la Dutch dentro de las cuales hacían una comparación de cómo se realizaba cada una de ellas y la sutura que usualmente se usaba o cuál era el procedimiento dentro de la que nosotros usamos generalmente es la de tipo fan steel en la que hacemos la inserción de fan steel transversa que hacemos la disección con el bisturí luego la fase la procedemos una disección con tijeras la separación de los músculos rectos se separan de la fascia el peritoneo se disecciona con tijeras se realiza una disección o separación de lo que es el peritoneo a nivel vesical se realiza una histerotomía transversa el alumbramiento la tracción manual y la histerografía en dos planos continuos con una sutura de pared este con la peritoneal disección una sutura en fase continua o que puede ser entrecortada y el punto de piel que es intradérmico ahora acá en algo que leí es que hacían una comparación entre lo que es la la técnica de fanesil con la de Joel Cogen en la que decían que la primera no la de Joel Cogen la segunda tiene una menor duración de tiempo quirúrgico hace mucho menos uso de material de sutura comparada con una cesárea tipo fanesil tiene menor dolor operatorio y en estudios reportaron que la cesárea con la técnica de Joel Cogen tenía menos evidencia de adherencias en las siguientes cirugías por lo cual indicaban que esta técnica tenía muchas más ventajas por lo que era la técnica de fanesil o la cesárea tradicional y que a pesar de eso hasta el momento no se había podido determinar que existieran resultados significativos a largo plazo siguiente por favor bueno y para finalizar está la parte de la incisión clásica de cesárea en la cual hacen referencia a la incisión corporal a nivel de del útero que está indicada en caso haya dificultades para exponer o para poder evidenciar de forma clara el segmento inferior uterino cuando dentro de estas hubiera por ejemplo un leyomioma que ocupar el segmento uterino inferior lo cual imposibilitar la incisión o cuando se evidenciara cáncer a nivel del cuello uterino entonces en ese por ejemplo en esos dos casos lo que recomendaban era realizar una incisión clásica y también en el caso de presentarse una placenta previa en la cual hubiera una implantación anterior en esos casos indicaban que se realice una incisión uterina vertical que iniciaba lo más inferiormente posible y que de preferencia fuera dentro de lo que es el segmento uterino inferior se realizara una incisión vertical de aproximadamente unos 10 centímetros y al igual se producía el alumbramiento del feto la placenta y posterior a ello se procedía a realizar el cierre de la incisión con catwood crómico ya sea cero o uno con puntadas continuas y que tuvieran una incisión y una longitud más profunda y después realizar la reparación de los demás planos de forma similar al anterior siguiente ahora en los cuidados posoperatorios a los que hace referencia una vez realizada la cesárea es que debemos de evaluar la la bulemia del paciente es decir se debe administrar fluidos que ya sean las soluciones de lactato de rínger o soluciones como la dextrose al 5% posterior a la cirugía ya que lo común era administrar por lo menos dos litros durante la cirugía y que una paciente que tenía una pérdida aproximada de un litro de sangre que tenía un peso promedio un hematocrito adecuado y un volumen circulante extracelular adecuado y un volumen intravascular expandido podía tolerar una pérdida de aproximadamente dos litros ya ahora este ensalad de recuperación también indican que se debe de monitorizar el sangrado vaginal por lo menos durante la primera hora del periodo inmediato al posoperatorio se debe de evaluar que el fondo del útero esté contraído y eso se realiza mediante la palpación también hacen referencia a lo que son los analgésicos y la monitorización de los signos vitales en el Williams indican que se puede utilizar morfina o meperidina intramuscular 50-75 miligramos cada 3-4 horas o también morfina intramuscular 10-15 miligramos cada 3-4 horas para disminuir el dolor postoperatorio en cuanto al funcionamiento de la vejiga o los intesinos recomiendan que el cátcer foley debe ser extraído en las siguientes 12 horas posteriores a la operación y en algunos casos indican que es mejor retirarlo en la mañana siguiente a la cirugía ya que la prevalencia de retención urinaria se presenta en 3-5% posterior a la cesárea y en aquellos pacientes que no han presentado complicaciones durante el postoperatorio inmediato se les puede ofrecer líquidos y comida sólida algunas horas posterior a la cirugía según la tolerancia de la paciente en cuanto a la deambulación indican que por el estado protrombótico se recomienda que la paciente empiece deambular en las siguientes horas postoperatorias y este aunque no hay una evidencia real o que o un trabajo que realmente evidencie que las que el retiro de vendas posterior a 24 horas de las mismas presentaba una algún alguna alteración o mejoría ahora la hospitalaria se estaba planteando dentro de las dentro de las dentro de los tres o cuatro días posterior a la intervención quirúrgica y todo ello con teniendo cuidado que durante la primera semana se debía restringir las actividades físicas tanto al autocuidado como al cuidado del recién nacido y de acuerdo a la tolerancia del dolor también hacían referencia a lo que es el reinicio de las relaciones sexuales en las que se evidenciaban que aproximadamente el 97% de mujeres al año ya reiniciaban actividad sexual y el retorno a sus actividades laborales era variable eso es todo gracias gracias aparicio alguna observación comentario para la doctora no yo quiero que ustedes primero digan hay que hacer un comentario un aporte una corrección veo que están solamente dos R3 que son los que realmente operan pero también veo por ahí algún R2 que también operan 3R3 doctor más que nada para bueno depende para que se lo pueda aclarar mencionó aparicio durante también la exposición en que no había diferencia significativa entre cerrar el peytonio o optar por no hacerlo sin embargo bueno durante las operaciones con algunos asistentes de repente la mayoría de los más experimentados suelen preferir hacerlo dando a entender que evita la posibilidad de que el paciente pueda tener un operitoneo por sangrado que no sea que sea de pared no sé si usted tiene algún comentario o alguna opinión respecto a esto con la posibilidad de que dices perdón lo que alguna vez me respondió algún asistente fue que disminuía la posibilidad de hacer un operitoneo por sangrado que provenga de la pared no increíble y este doctor buenas buenas noches a ver espere un pedacito chiquito nomás este yo estoy en el lado de los experimentados o de los no experimentados doctor todo el baraje gracias gracias no digas más los experimentados ¿quiénes serán esos? bueno dime Alfonso justamente quería este de repente agregar lo que estaba preguntaba este les ama con respecto a la peritonización y justo eso quería preguntarle a aparicio que había leído del estudio coronis porque ese justamente este estudio ese hace una publicación con respecto a las técnicas quirúrgicas de la cesárea y dentro de ellas habla de la peritonización y aparte de si el cierre del útero en este caso es de un plano o dos planos si había leído algo de eso muy bien antes que hable aparicio la intención de esta reunión es hablar lo que la evidencia ha demostrado que es mejor la idea es que todos pensemos igual la idea es que todos en el hospital operemos igual la idea es que la técnica de todo de todo no sea de la cesárea esté estandarizada esa es la intención no podemos decir si no puede ser así puede ser así eso no es este no es valorable eso no ayuda tiene que ser la evidencia la doctora ha mencionado muy bien el estudio coronis dos estudios coronis uno de seguimiento después de tres años hay una publicación este noviembre de 2020 que es accesible esas cosas son las que tienen que mencionarse a ver aparicio responde por favor claro doctor en el estudio coronis hacen un estudio randomizado en el que separan cinco cinco grupos en los que evaluaban uno la entrada la forma en la que se hacía la apertura de cavidad la forma no he entendido muy bien eso de la parte contundente versus la aguda la segunda era sobre si al realizar la esterografía era necesario exteriorizar el útero o hacer la reparación intraplominal la tercera hacía referencia al cierre de las capas si era mejor cerrar en doble capa o en una capa la cuarta era el cierre o no del peritoneo y la quinta era si había mayor beneficio o este mayor como decirlo si era mejor utilizar el catwood crómico o utilizar el picril al final en el estudio coronis si no me equivoco concluyen que ninguna de esas de las cuatro primeras de las cuatro primeras hipótesis planteadas en cuanto a la comparación de cerrar o no cerrar o no exteriorizar el útero tenían una diferencia significativa no hubo una variación en cuanto a los resultados lo que sí evidenciaron era que aquellas pacientes que habían realizado el uso de catwood crómico para realizar la la histerorrafia tuvieron menor necesidad de transducción de paquete globular posterior a la cesárea comparadas con aquellas pacientes que habían utilizado picril y el seguimiento a los tres años este de 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 las trece mil doce mil pacientes que quedaron no no encontraron diferencias significativas tampoco en la evaluación de dolor pélvico posterior la dispareunia la cantidad o la evidencia de adherencia la presencia de hernias o este alguna asociación con los resultados de monoinmortalidad en los recién nacidos o en embarazos siguientes la doctora la doctora la doctora está preguntando si hay más incidencia de rotura de uterina en un embarazo posterior suturando con una capa comparando la sutura de dos capas de verdad doctor no recuerdo exactamente el resultado de eso pero lo que se me recordó era que no había diferencias estadísticas lo que pasa es que no se ha entendido de repente bien lo que lo que lo que concluía en ese estudio era que no había diferencia entre hacer una capa o dos capas con la consecuente ruptura uterina o sea que no había diferencia ninguna no estaba o sea mejor dicho no había beneficio si tú hacías con doble capa o sea si suturabas con doble capa o sea no con eso no prevenías más adelante la ruptura uterina por lo tanto recomendaba este que se haga este que se estandarice que sea una sola capa entonces eso fue una de las conclusiones y en cuanto a la peritonización también hacía justamente por qué se peritonizaba porque lo que antes antiguamente decían se peritonizaba para prevenir las consecuentes adherencias uterinas y también no había diferencia significativa en la peritonización entonces por lo tanto recomendaban al no peritonizar disminuir el tiempo operatorio que si había beneficio en el postoperatorio en el estudio coronis de seis mil pacientes de un otro lado o una cantidad parecida en uno se rompían cinco personas cinco pacientes en otro se rompieron cuatro finalmente era igualito no cambiaba nada la tendencia la la recomendación actual es lo que tenemos que quedar es una sola capa una sola capa es suficiente por múltiples razones el asunto del peritoneo es importante durante toda una vida así un montón de tiempo se ha dicho que no sirve para nada suturar el peritoneo cerrar el peritoneo ni siquiera hacer el flap hacer la disección del peritoneo vesical tampoco ni se diseca ni se cose en diciembre del año 2010 en el british salió un artículo famoso porque lo reportan varias veces es un artículo de unos chinos si ustedes lo leen con detenimiento y se lo puede llevar mañana pasado lo leen con detenimiento es un artículo de lo más ambivo es un artículo que no concluye sin embargo el título del artículo es que si no cierra el peritoneo hay más adherencias después de ese artículo el colegio americano dijo bueno hay que cerrar el peritoneo después de ese artículo han salido un millón de artículos más donde dice no sirve para nada cerrar el peritoneo el concepto actual en el corón en el artículo del noviembre de 2020 en el hostess dice no hay que cerrar el peritoneo no sirve para nada cerrar el peritoneo entonces esto viene a que ustedes con el mayor cariño la mayor consideración que entiendo a veces ustedes se sienten presionados por lo que los asistentes están al lado de ustedes y dicen que hagan esto al otro sin embargo uno tiene que ser permeable uno tiene que ser uno tiene que avanzar con la evidencia yo no puedo quedarme con lo que aprendí hace 25 años es absurdo ustedes cierran en dos planos y el segundo plano lo cierran al mismo tiempo que el peritoneo entonces yo alguna vez he dicho que ese peritoneo está escondiéndoles el segundo plano si uno hace el segundo plano el segundo plano tiene que ser imaginante el segundo plano es con el primero así decía muchas veces el doctor Oblitas el segundo plano es con el primero ahora estamos creando que se debe ser un solo plano pero si yo hago el segundo plano y le cubro el peritoneo ahí como para ganar tiempo para hacer las dos cosas al mismo tiempo ese peritoneo me está escondiendo mi segundo plano que si yo lo voy a hacer tengo que hacerlo bien entonces yo debo cerrar mi segundo plano y el peritoneo se viene junto el doctor Vega está aquí el doctor Luis Vega está aquí coincidentemente con él operé la última cesárea la última cesárea del hospital y le decía eso le decía mira como lo cosemos y cosiendo el segundo plano el peritoneo empalmado con la parte inferior del peritoneo del labio inferior empalmado con el labio superior o sea no había necesidad de frotar el peritoneo no tiene ningún sentido si hago el flap hay más sangrado y más dolor si lo coso hay más dolor y por supuesto de ninguna manera cerrar el peritoneo significa bloquear un hematoma de la pared eso no tiene ningún sentido el peritoneo se ha cerrado o no se ha cerrado solamente en base a la posibilidad de las adherencias mucha gente dice que han entrado una cesárea posterior y que tenían muchas adherencias han entrado un montón de cesáreas a pesar que el doctor no me considera el experimentado han entrado un montón de cesáreas que yo mismo las he operado y por supuesto no he encontrado más adherencias de las que encontraría una cesárea normal o que la haya operado otra persona bueno ¿qué más? una pregunta alguna pregunta más sigan doctora esta vez doctora González dígame sí por supuesto buenas noches este sutura continua o cruzada en el útero sí la tendencia es continua no cruzada teóricamente hace más más isquemia y ustedes lo veo hasta estaba operando con ustedes ustedes se esperan de no agarrar el endometro ¿no es cierto? es una desesperación los experimentados les han dicho que no agarren el endometro en algún momento en algún momento se pensó que si uno agarrara el endometro habría más puntos de infección en una clínica del año 88 entonces la clínica completa de cesárea decía que si el labio inferior era demasiado agregado había que agarrar el endometro ahí todavía se discutía si habría que agarrar el endometro o no en este momento y ya no ahorita sino ya hace varios años se recomienda que se agarre todo se agarre todo se agarre el endometro uno de los que más ha estudiado el tema de cesárea es Vincenzo Berguela ustedes lo conocerán porque escribe por todos lados él es un italiano que está en Estados Unidos pero tiene varios libros y tiene un libro de cesárea también que escribe con este que escribe de la presenta Creta todo lo que ustedes vean lo que vean escrito de Vincenzo Berguela en cesárea hay que hacerle caso y el capítulo de parto con cesárea en el Gave escrito por Vincenzo Berguela como también conviene que yo no entonces ahí él dice hay que agarrar todo todo el espesor todo el espesor en su libro de evidencias del 2014 dice hay que agarrar todo no hay que separar ese pequeñito esa hilera de de células endometriales de células deciduales eso no tiene sentido a ver yo voy a hacer una pregunta este este doctor Aparicio la incisión vertical es decir es un vertical usted dijo que se podía hacer se podía hacer cuando había placenta anterior placenta previa anterior placenta previa anterior y que más placenta previa anterior este leyó miomas a nivel del segmento este en caso de que hubiera un cáncer que hubiera tomado cuello uterino de acuerdo de acuerdo de ahí que más era en algo más este en algo más este hoy se me ha ido el otro ya pero alguien más puede apoyar ahí alguien más puede transverso transverso muy bien eso tiene que diger un feto en transverso un feto en transverso muy bien la placenta anterior salvo que sea un acreditivo placentario en cierta forma realmente es una contradicción entrar a través de la placenta pero si yo tengo una placenta anterior no sea creta no me no me contraindica 100% entrar a través de la placenta si yo atraveso la placenta este va a sacar un poco más es un saludo significativo que a algunos se te puede generar incomodidad pero finalmente si uno atraviesa la placenta saca al niño por ahí el sangrado se recupera pues no sale la placenta y se contrae el útero y termina todo si yo hago una incisión vertical en el útero este esa paciente va a tener una esterotomía y esa paciente tiene una cesárea corporal y nunca más va a tener este parto vaginal entonces hay que sopesar este costo-beneficio pero también si es un transverso este no es el tema pero probablemente en algún momento lo explique con más detalle este si es un transverso este es recomendarle hacer la maniobra de Pelosi o versión intradominal si tengo un transverso debo ponerlo hacia podálico y hacer una incisión cementaria y sacarlo al niño como podálico este según yo el 100% se puede voltear el 100% o sea no debo sacar un niño en transverso no debo sacarlo podálico este si ya la gente viene presente el trabajo de parto con el niño con el hombro metido ahí en el segmento este realmente es muy difícil voltearlo y ahí quizás tenga que hacer un segmento corporal o una corporal directamente pero si una cesárea programada de transverso yo lo volteo lo pongo podálico y lo saco podálico ¿qué más qué más de los que operan este Yosmeire tú este tengo entendido que pusiste en en lorigancho sobre cesárea ¿alguna pregunta? hola doctor buenas noches buenas noches no realmente no 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 necesaria sino que yo le había pedido información porque quería leer un poco de eso detalles y leíste de toda la información que me mandó sí pero era un montón de información que me había mandado usted no entramos en detalles nuevamente quiero saber si leíste algo sí este una pregunta ya la pregunta es este para todos este si tengo una cesárea una cesárea de emergencia este hago incisión en la piel vertical o este traversa transversa traversa ¿por qué traversa? tú dijiste que era más rápido la vertical sí pero tiene mayor riesgo de sangrado igual a menos de que se o sea dice que la incisión transversa vertical en piel se realiza cuando se necesita tener una visión amplia de cavidad cuando vas a necesitar realizar una revisión completa de cavidad abdominal ¿en qué caso por ejemplo necesitaría hacer una revisión completa de cavidad abdominal? en caso de que esté pensando de que una preeclampsia me ha podido llevar a un hematoma subhepático y quiera evidenciar eso una presencia de que no haya habido un traumatismo abdominal cerrado en una paciente gestante en la que puede haberse comprometido el hígado y puede tener una lateración hepática ¿qué opina doctor Lezama sobre lo que habla Aparicio? ¿en qué edición del cabrerito está eso? en la edición 3.0 3.0 no doctor en verdad la MI1 está indicada para Simejel como bien lo hemos repetido varias veces pese a que se nos repite constantemente lo contrario un caso puntual donde se necesitaría amplio campo para observar que había autonomía sería un acretismo para poder hacer la cesare histerectomía me parece una una indicación puntual de una MI1 perfecto así es y doctor una consulta en aquellos pacientes que son obesas que últimamente hay un montón en el hospital ¿qué tipo de incisiones recomiendan? porque la mayor cantidad de ellas después viene con impresión desde el sitio operatorio ¿hay alguna incisión recomendada? ¿algún manejo recomendado? ¿algo que se puede hacer para tratar de evitar o disminuir la tasa de hízo en esos pacientes? ¿cómo se llama? hay una epidemia de obesas pero la sola obesidad no es indicación de ser una vertical siempre va a ser una una traversal la obesidad per se va a ser una infección tiene mayor riesgo de infección sea vertical o sea transversa o sea no va por ahí ¿hay algo alguna medida extra que se pueda aplicar para poder disminuir no sé el riesgo relativo de la paciente como tú has mencionado le podemos dar una mayor dosis de antibiótico de clindamicina no no el antibiótico tú has dicho clindamicina solamente cuando es alérgica sin embargo el nivel de evidencia A y la recomendación la recomendación A y nivel de evidencia superior alta es apicilina o una ceporina de primera generación este artículo este comentario de la citropicina está un montón debe ser escrito por ahí pero lo que se sabe en este momento y es que no mejora otro antibiótico a diferencia de una ceporina de primera generación hay un montón de información pero no está aceptado lo que está aceptado en las revisiones en la última revisión que estuvo en el 2013 dicen se proviene de primera generación no dice segunda ni tercera no dice que le añadan la citromicina el doctor Galán le han mandado a ustedes probablemente también esto de añadir citromicina para que disminuya el efecto la paciente obesa si la cesárea demora más de tres horas debemos caer una segunda dosis la paciente obesa solamente por ser obesa tiene mayor riesgo de infección usted ha tenido una vez que presentó me parece ella me preguntó sobre infección de sitio operatorio la doctora Carranza Carrancita como diría el doctor Lezama hay varias cosas que debemos conversar uno que los 30 minutos de la incisión a la incisión no se considera actualmente y tú lo has leído en el Williams dice claramente que no es una realidad se operaron más de 30 minutos lo que sí está escrito que la paciente que hay una sospecha evidente de una rotura uterina el punto de corte son 18 minutos en el que se operaron de 18 minutos el niño salió mal antes el niño salió bien con relación al vello es cierto no es obligatorio cortarlo pero si yo voy a yo donde voy a cortar ahí vello debería recortarlo con tijeras importante que no haya no haya rasurado toda información dice que hay que ponerle vendas a la paciente puede estar discutido si le ponemos la heparina pero las vendas es obligatorio eso está aceptado no es mencionado si se pone el antibiótico antes o después de cortar el cordón hay varias cosas que no he mencionado no he mencionado si se irriga si se irriga el abdomen no he mencionado si se irriga la cavidad si se irriga el celular subcutáneo en cuanto a la irrigación de la cavidad te indican que no se realiza porque al irrigar cavidad o hacer el lavado peritoneal la misma manipulación del contenido del tránsito gastrointestinal y todo lo demás hace que la paciente presente mayor náuseas en el postoperatorio mayor tiempo o una disminución en el peristaltismo por eso es que no lo recomiendan pero no lo he mencionado no mencionaste si correspondía poner sonda vesical o no porque hubiéramos podido conversar sobre eso que ponen ustedes retirar sonda sonda folic con 600 centímetros cúbicos de orina no lo he mencionado cuando hablaste de la incisión cuando entrabas a la cavidad no hablaste de la fascia no lo olvidaste decir que con el peritoneo tiene que entrar la parte más alta la más alta para evitar la vejiga a veces la vejiga está ahí dijiste que había que hacer la reflexión del peritoneo vesical y eso está así toneladas de información que no no justifica dijiste bien si la paciente está en dilatación completa uno tiene que hacer el corte más alto pero al mismo tiempo que el cuando hay dilatación completa el segmento se alarga entonces el segmento lo encuentras más arriba entonces tú tienes que acordar el segmento pero el segmento está hacia arriba si tú haces una reflexión del peritoneo vesical y entras a la parte de abajo no pocas veces se ha entrado a la vagina como el cuello está totalmente dilatado es un solo tubo entonces entras a la vagina eso se llama una cesárea vaginal entonces la idea si tú no te infligas el segmento tu referencia es la vejiga entonces un centímetro encima de la vejiga cortas y si tú cortas muy abajo se corre y el labio inferior se va hacia abajo y ya no lo encuentras quieres suturar y te cuesta un trabajo si tú cortas arriba se vayas abajo de todas maneras pero tú vas a encontrar el labio para poderlo suturar eso se aprende en el camino la destrotrotación que tú dijiste es importante porque el utero normalmente está destrotrotado entonces si tú no lo centralizas no te das cuenta este ¿cómo se llama? cortas donde no corresponde el otro día un ex residente que se acaba de ir hace poco iba a cortar así a un lado iba a cortar a un lado porque esa parte estaba hacia arriba realmente es una cosa increíble que esa cosa casi sucede este el la cuando uno corta el útero hace una incisión de dos o tres centímetros y la separación es es este la separación la abertura del útero es una es una en dirección céfalo-caudal se pone dos dedos y te vas uno hacia arriba y otro hacia abajo así está escrito así se recomienda esa es la evidencia este tú dices salga a los costados y te pesas hacia arriba eso no no tiene mucha lógica este si salga a los costados tú mismo te estás contradiciendo porque en el momento dijiste que se podía uno ir hacia las uterinas y desgarrarse si te falta espacio es cierto lo cortas en J o en U o si no en un acimento corporal y como dijiste muy bien esa gente tiene que saber perfectamente que nunca más puede dar parto vaginal tiene que hacer esa tarea siempre tiene que hacerlo tiene que hacerlo por escrito con un dibujito con un dibujito este la salida de la placenta debe ser espontánea es una de las técnicas listas del Joey Cohen del el Mr. Glass Glass este está se saca la placenta de forma manual en forma espontánea el Joey Cohen dice en forma espontánea el Faneter dice manual la evidencia dice no meter la mano debes tú lo haces un masaje uterino y va jalando la placenta y va saliendo de forma espontánea si metes este más arriba de infección más arriba de endometritis y la evidencia lo que dice ahora entonces el lavado la limpieza este escobionaje que hacemos nosotros dice lo debes hacer si encuentras que hay membranas si no hay membranas no corresponde hacer el escobionaje este revisión de cavidad el útero no estamos creando que sea una sola capa este el peritoneo no debemos cerrarlo la incisión clásica la incisión clásica siempre tiene que ser este siempre tiene que ser este este vertical no puede haber una incisión en el cuerpo este transversal no hay la incisión transversal es en el segmento si es en el cuerpo tiene que ser este vertical longitudinal este Murroquer fue este fue este el que implantó cambioso este porque este antes era la incisión de crónix entonces la incisión de crónix era vertical era un segmento vertical nadie hace nunca le he visto hacer entonces eso se hacía vertical pero también este muchas llegaban al cuerpo entonces como llegaban al cuerpo se le daba por tener un chance vaginal y se rompió el útero entonces este Murroquer John Martín Murroquer él era un este profesor de enfermería de estas matronas en Glasgow este él fue querioso y hasta la fecha sigue durando hay discusión sobre la incisión cutánea si Fanny dice Joey Cohen este teóricamente Joey Cohen lo que da aparentemente es un poquito más alta que la FAN pero da este da un poco más de espacio según dice la teoría da más espacio este Mayler suele necesitar demasiado espacio porque tenía que cortar los rectos totalmente este ahí este llegan los vasos específicáticos pero los vasos específicáticos profundos no los vasos específicáticos superficiales que los cortamos cuando no cuando cortamos que nos veamos cuando cortamos el 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 suelo azucutáneo este y y y lo último que me estaba olvidando que me olvidé que más que más que más que más que más alguna pregunta en la faja y si dime y y y doctor ese tema sobre el antibiótico profilaxis porque justo hace unos días estaba leyendo un poco sobre eso y encontré sobre la aplicación de la cefasolina justo inmediatamente después de que se realiza el clampaje del cordón Ya, pero, este, ¿qué cosa es la evidencia actual? ¿Antes o después del clampaje? ¿Y por qué sí y por qué no? No encontré exactamente una explicación, pero encontré que la recomendación era después del clampaje, inmediatamente después del clampaje de cordón umbilical. Este, en el, en la revisión anterior que fue del año 2005, se hace una revisión de todo lo que está escrito, del año 1960 hasta casi el 2005, y la otra revisión es del 2005 hasta el 2012, y se publica en el 2003. Este, en la revisión, segunda revisión, el up to date, como le gustaba decir al doctor Gómez Orna, este, ahí repasan eso, si es correspondiente mejor antes o mejor después. Este, se, se ponía después, después del clampaje, porque teóricamente, este, el niño podía sensibilizarse, podía sensibilizarse y, este, ¿cómo se llama? Eh, hacía sensibilidad a la, se veía sensibilidad al antibiótico, entonces era mejor pinzarlo y recién ahí ponerle, ¿no? Este, en la actualidad es al revés, este, ay, no se ponía, eh, si se ponía antes, se pensaba que, este, podía alterar, este, los estudios de la, de, ¿qué se llama? De los, de los cultivos en el niño, si había la sospecha de sepsis, ¿no? Pero la evidencia, y entonces ha habido, este, esta revisión, esta segunda, esta segunda actualización, este, la evidencia ha demostrado que, este, hay que ponerlo antes. 15 minutos, uno dicen 15 minutos, otro dicen 30 minutos, pero el máximo es una hora. O sea, como máximo es una hora, pero está entre 15 y 30 a una hora. Eso es la, lo que se acepta ahora. Puede ser la empicilina, puede ser una sorpresa de primera acción y no mejora más. Entonces, no, no hay una mejora que yo le ponga citromicina. Y, pero, yo sé, todo, yo sé lo que está escrito. Esperemos que haya alguna cosa más que aparezca y se defina. Entonces, yo, doctor, pero con respecto a la citromicina, este, yo sí había leído que sí recomendaban poner un gramo endovenoso. En casos de, de, este, de RPM, de RPM, sobre todo en eso. Ya, sin embargo, este, este, también la evidencia, lo que se recomienda ahorita, es que si la paciente está recibiendo, este, antibióticos por un RPM, no corresponde, este, ponerle más antibiótico a la paciente. Entra con su antibiótico de la, de su tratamiento. Si la paciente está con antibióticos en, 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 en sale partos y pasa cesárea, con eso es suficiente. Pero, doctor, la última dosis tendría que estar administrada dentro de la hora. También lo he leído, pero no todos se están de acuerdo, pero sí, yo estoy permeable, yo no, no soy intolerante y tampoco no lo sé todo, ni mucho menos, ¿no? Porque, por ejemplo, al menos hemos estado trabajando algunos, las pacientes con RPM que por alguna indicación terminan en sala de operaciones, este, si la siguiente dosis, la próxima dosis de antibiótico está cerca, a veces se le adelanta, ¿no? Si falta una hora, sí, pero si no ha pasado tanto tiempo de la anteúltima, pues se continúa nada más. Ya no se pone, obviamente, otra dosis. Habría que, este, mirar, este, hay una revisión del año pasado de, de RPM, habría que mirar, este, a ver si dicen algo ahí. Pero estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Todo lo que sea mejora, lo que la evidencia ha dicho, este, hay que adaptarlo. La evidencia dice, no hay que cerrar el petoneo, la evidencia dice, no hay que cerrar, este, el, el, no hay que cerrar el, no hay que afrontar el, el músculo, los músculos rectos, ¿no? Nos cuesta trabajo, también, este, dejar eso abierto, pero así te he escrito hace tiempo, hace tiempo. Yo, yo, hay que coser lo que hay que coser y hay que cortar lo que hay que cortar. No hay que hacer más. Doctor, y en el caso de los pacientes que no reciben, justamente veo antibiótico profilaxis, por, porque, por muchas razones, a veces, porque pasan, pues, de suma emergencia, ¿no?, a hacer operaciones. Este, yo creo que muchos reguetés, a veces, indican antibiótico de tres días, así, e incluso doble, no encuentro, no encontrar lo que, que, que apoye ese, ese, ese manejo. Pero, por supuesto que no, y yo también les he dicho varias veces a ustedes, este, ¿cómo se llama este?, el antibiótico profiláctico, es antes de, o sea, no, no justifica después. A veces que por ahí hay algo que dice, sí, hay que poner dos y más, pero, este, ponerle dos, tres, dos, y ponerle tres días, es una cosa de loco, ¿no? Este, esto no se va a prevenir, yo, en infección así, no, no, no tiene sentido. Yo, este, este, si le dan, encima le dan, este, cliente a gente, ¿está?, este, cliente a gente es la, la combinación de oro. Si yo le doy cliente a gente y la gente hace fiebre a pesar de eso, ya mi combinación, ya perdíme, perdí lo mejor. Entonces, yo, la paciente que ha sido operada por una, por una RPM, tiene más riesgo de endometritis, la paciente que tiene múltiplo estato, más riesgo de endometritis, la paciente que tiene, este, que es obesa, diabética, etc. Entonces, este, yo esperaría, este, yo esperaría, este, haga fiebre cada 100 de infección, y yo le daría antibiótico. Yo recuerdo a un paciente que, de ahí, en forma particular, era una señora obesa, este, en una cesárea, este, una cesárea programada, ¿verdad?, una cesárea programada, y quisimos, iba a sacar al niño, no podía sacarlo, no podía sacarlo, fue sumamente difícil. Entonces, el ayudante, solito, se, se salió, abrió las piernas y metió la mano y, este, y me empujó al niño y yo lo saqué. Entonces, dije a la señora, señora, que es gorrita, ha habido esta eventualidad, esta, la posibilidad de que se infecte, es significativa. Entonces, este, vamos a estar atentos. Esta señora nunca hizo fiebre, nunca hizo ninguna infección, nunca hizo nada. Tenía todos los riesgos, no le pasó nada. Doctor, y cuando no se puede llegar a poner el antibiótico profilaxi, ¿se podría poner una dosis intrasop? Ya no. Por ejemplo, dos gramos de cefosolino. Ya lo he visto, pero lo mínimo que está escrito es 15 minutos antes de la incisión, ¿no? 15 minutos antes de la incisión. Así está escrito. Tiene que estar, este, tiene que haber llegado el, tiene que haber llegado el antibiótico, este, en su momento, al tejido, debe haber llegado. Este, a veces ponemos, a veces para que la gente escuche, y diga que le han puesto su antibiótico, pero no es lo, no es lo decente, no es lo que corresponde. En la, en forma particular, en la incisión lo ponen antibiótico. Entonces le decimos a todos, con los dos gramos de cefosolino, entonces la gente escucha, ya sabe que le ha puesto un antibiótico, si se infectó, ya, pero le pusimos un antibiótico, pero no es. Uno tiene que estar, este, atento. Este, en el grave, en el grave, yo quería leerles, este, lo que ustedes han dicho antes, entonces, dice, este, están en negritas, aunque algunos prefieren una incisión vertical en situaciones de urgencia, la incisión de FANISTEL, realmente añade solo un minuto más al tiempo quirúrgico en la cesárea primaria, y dos minutos en la de repetición. Diferencia que no se asocia con un mejor resultado neonatal en comparación con la incisión vertical. Yo estuve con ustedes en un round, este, yo les mandé el artículo donde decía eso mismo, donde decía que no cambiaba nada hacer, este, una incisión vertical en una emergencia, y, este, no, ya hemos conversado también, este, que no tengo yo que hacer una incisión vertical para mirar, este, el, el hígado, para ver si tiene un hematoma, porque justamente lo que yo no debo hacer es tocar ese hematoma, no debo tocarlo. Si yo sospecho que es un hematoma, debo dejarlo ahí, debo dejarlo ahí. Si lo toco, este, se rompe. Y le dije a la pasada que la realidad es de que, este, no es que yo abro y miro el hematoma, veo el, el hígado ahí. El, 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 el epíplo, el aumento me obstruye, me obstruye el, 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 el hígado. Entonces yo para saber si tiene o no tiene, meto la mano, toco, y si tiene un hematoma, perdí. Hasta, hasta el día de hoy estaría pagando, si se hubiera tomado algún hematoma. Yo sí, en mi época, lo, lo hacía, porque así aprendí, así me enseñaron. Esta, a veces, no había mucho tiempo de revisar, y tenemos que hacer lo que aprendíamos escuchando ahí, pero finalmente uno tiene su tiempo y tiene que revisar y eso no está escrito. No está escrito que uno tiene que mirar el hematoma, no está escrito. Ustedes busquen la, el que tiene más información de eso es este Paulino Vigil de Gracia, el patente panameño que escribe en castellano, está también en inglés, por supuesto, pero él es el que tiene la mayor cantidad de información en base al hematoma hepático. Y yo hablo con él, he dicho varias veces, él dice claramente, no se toca, no se toca. Como tal, tampoco es una visión vertical, porque tiene mayor, este, mayor, este, mayor, la parte de la estética, mayor posibilidad que se haga disencia, que se separe. Yo recuerdo una de esas, una paciente también en la consulta privada, este, era una paciente de otro médico, era del doctor Lee, y la paciente estaba, este, la tía bajaba, yo estaba en consultorio y me avisaron, me llamaron, este, estaban bajando la tía. Entonces, yo le dije, vamos a esperar al doctor que ya está viniendo, pero si bajaran más, este, tenemos que subir de emergencia a operarla. Entonces, volvieron a llamar a mi doctor, siguen bajando, entonces subí corriendo, esto hace muchos años, será 15 años quizás, este, subí corriendo, esas operaciones, y este, hice una vertical, hice una incisión vertical en la piel, entonces entré, lo saqué, lo saqué, salió bien, y eso llegaba el doctor, y ya él se quedó con la paciente, bueno, él siguió operando, y yo, seguí ayudando. Esta paciente, este, después, no sé cuántos años, quizás 5 años, este, apareció de nuevo embarazada, entonces ya vino conmigo, vino conmigo, estaba contenta, que la había atendido esa vez, tal, tal, Entonces, este, ya teniendo la cesarea anterior, un poco particular, es un poquito difícil, la chanza vaginal a la paciente con cesarea anterior, casi siempre las operamos, entonces, este, aparte creo que quería cesarea también, entonces, este, converse con ella para, este, hacer, este, una decisión transversa, este, evidentemente, es una necesaria programada, nada de correría, pero ya tenía una decisión vertical, no había mayor problema, pero tenía una decisión vertical, que yo saque una decisión vertical, le hago otra decisión ahí, este, al final va a ser lo mismo, no va a cambiar en eso, pero una decisión transversal, tiene más seguridad, más tranquilidad, menos sangrado, estético, todo, y acepto ella, pues el sector tiene dos incisiones, pero la segunda ni se ve, porque está oculta con, con los vellos ahí, pero, este, yo creo que hice lo que correspondía, este, el beneficio para ella y para todos, ¿qué más? ¿qué más? ¿Ustedes han visto ahí de los experimentados? doctor, y si, por un sufrimiento fetal, no se le pone antibiótico profilaxis, le puedo poner, yo no le pondría, cefasolina, o cirugía, yo no le pondría, yo no le pondría, yo, yo siempre les he dicho, hay que hacer lo que corresponde, hay que hacer lo que está escrito, no, no podemos engañarnos a los otros mismos, no, nada, un antibiótico posterior no tiene utilidad, lo que ya, ya terminaste, ya cerró todo, ya, no, el antibiótico no está llegando en el momento que tú necesitas que llegue, eso no está escrito, no está escrito, ese antibiótico profilaxis no está escrito, debe ser antes de la incisión, así, antes de la incisión, ojalá que podamos, este, este, hablar con la doctora Mónica temprano, de que, este, el doctor, este, Garland está bastante motivado en, y me dice que ha hecho algunas ya, este, hacer una salvingectomía, este, cuando el paciente quiere, este, hacer una, hacerse ligadura, ya no hacer una ligadura de, de pómeros, sino simplemente sacar la trompa, entonces, el hecho que, este, comprense con ustedes, para que, ustedes que están más jóvenes, de repente puedan protocolizar eso, y, podamos, este, hacer la, la salvingectomía oportunística, y, disminuir, este, no sé cuántos, este, cáncer de ovario, hay que ir mejorando, hay que ir, este, hay que ir innovando, hay que ir, asumiendo la evidencia, no, no podemos detenernos, este, con muy experimentados que sean, no podemos detenernos en el, yo aprendí, cosas diferentes a lo que estoy conversando ahora, pero yo mismo les he dicho a ustedes, muchas veces, cuando tratamos de hacer operaciones, este, había que hacer lo que está escrito, había que hacer lo que está demostrado, que sí funciona, este, el, el hilo del, del útero, este, no lo seguimos usando el uno, pero, es cierto, la tendencia es este, a que todo, 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 se haga con Bicril, así es la tendencia, no se olviden que, este, si haces los dos planos, no tiene que coser el segundo plano junto con el peritoneo, eso es lo peor, es lo peor, y, de sobremanera, este, salvo ese artículo famoso, ese artículo famoso de los chinos, no hay nada más escrito que diga, este, hay que superar el peritoneo, 23 de diciembre de 2010, en el British Journal, ahí está escrito, se le daba varios, si usted lo lee con detenimiento, es un artículo que no, no dice nada, el político americano cambió, en base a ese artículo, cambió, dijo, sí, mejor su turn, así es el político americano, se ceja a llover, y más, más peor, más peor es el, el Williams, el Williams se resiste al cambio, no podemos leer solamente el Williams, ¿qué más? Dime, Lezama, el cabrerita, yo le leo, doctor, entonces, el cabrerita, son los experimentados, nada más, este, la, 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 la evidencia dice, limpiar la vagina, con yodo por violón, así dice, este, ha habido mucha discusión, este, sobre si le ponemos sonda, no le ponemos sonda, este, eh, hay, 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 hay puntos intermedios de, ponerle sonda, y sacarla rápido, y de ahí, ahí, ahí me, me, me aplico yo, ahí me, me acomodo, este, no hay duda que la sonda, este, la sonda es un cuerpo extraño, y es, este, un factor de riesgo para infección urinaria, pero, tampoco, tampoco hay duda de que la sonda, es necesaria, porque, si la paciente, este, la paciente que se opere, es una paciente que, evidentemente, está nerviosa, te va a dar mayor diuresis, y la vejiga se va a llenar, y eso me va a dificultar el campo operatorio, o sea, la sonda, parece indispensable, pero, de ninguna manera, este, la sonda tiene que estar ahí, hasta que la paciente orine, 600 címeros cúbicos, es algo que la paciente, haya tenido un, ha estado chocada, ha habido un sagrado significativo, ya tengo que ver la diuresis, que es un parámetro que me va a determinar, este, el estado de hidratación, o, finalmente, que si yo, eh, la cerrada la vejiga, me dio la vejiga, va a quedar con su sonda, pues, este, una semana, diez días, pero, si no es ese caso, la sonda tiene que ser retirada rápidamente, de punto de vista, yo una vez, este, entré a un ectópico, la paciente era médico, y el esposo era médico, habían sido internos en el hospital, entonces, entré con el, entré con el doctor Lenites, no me acuerdo si era el residente del doctor Lenites, o el asistente, entré a operar a la paciente, entré a operarla yo, y, este, no le puse sonda, dije, mejor no le pongo sonda, porque, como es recomendada, mejor, este, este, para evitar la infección, entonces, no le puse sonda y entré, era un ectópico, entramos, entramos, iba disecando, disecando, y de repente, un montón de, un montón de agua, ¿qué es esto? Y el doctor dijo, doctor, la vejiga, y realmente empezará la vejiga, me llevé la vejiga, en la paciente que era médico, y en el esposo que era médico, el esposo estaba adentro, y estaba ayudándonos, estaba, entrometí, estaba ayudándonos, estaba bien, entonces, el fin de la vejiga es una cosa, muy, muy fiel, muy leal, no pasa nada, uno lo puede coser, hasta con el, con el, con el pasado de los zapatos, no puede coser, y no pasa nada, bueno, este, la paciente entendió, el esposo entendió, pero el que no entendía, era el abuelo, el abuelo me perseguía, me perseguía, día y noche, este, y yo no le puse la sonda, entonces, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo, tiene que estar con su sonda, el campo operatorio, este, se obstruye, la, los 600 cúbicos de orina, es, está indicado, en la paciente que se opera, con, este, que se opera, el Burge, la, la cuerpo de suspensión de Burge, ahí se pone, el, el 600, para ver si la paciente, está orina o no, a veces, este, se, se, se sube demasiado, se ajusta demasiado, y la BTP tiene una reacción urinaria, eso no se aplica a la cesárea, no tiene ninguna relación, ninguna relación, si ustedes lo encuentran por ahí, me avisan, pero no tiene relación, nos hemos confundido, ustedes me han escuchado varias veces, saquen la sonda, en sala de operación, no se debe quedar con la sonda, ni, ni para recuperación, y no pocas veces, la sonda se ha quedado, este, hasta el día siguiente, bueno, puede ser que ya, ya vamos avanzando, quien es poniendo este aparicio, yo, bueno, alguna pregunta más, pregunten ahorita, yo no sé todo, también, lo que ustedes digan, también me sirve bien para aprender, y para revisar, pero tenemos que estar al día, tenemos que estar al día, ustedes están sometidos a los asistentes, pero ustedes propios, tendrán su experiencia, y finalmente harán lo que ustedes consideran pertinente, pero hay que leer, leer, y la experiencia también nos ayuda, bueno, jóvenes, algo más, doctor, la irrigación del tejido celular sucutáneo, había leído que sí lo recomendaban, es un nuevo, nunca ha sido, es un nuevo, pero este, dice que sí, pues, la evidencia dice que sí, que hay que irrigar el tejido celular sucutáneo, yo operaba muchas veces con una doctora, que se formó en Cuba, ella, este, ella irrigaba, irrigaba el tejido celular, y yo rajaba, decía, esta doctora, ¿qué hace aquí irrigando? Este, este, finalmente está escrito ahora que sí, que es mejor, y irrigaba, y ahí se veían los, los vasitos que sangraban, entonces lo que sangraba, la autorizaba, y ya estaba limpiecito todo, y ahí cerraba su, su, peritoneo, su, 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 su salud sucutáneo, que sigue siendo, la evidencia sigue recomendando que, se ponga a punto solamente si, si el, si el espesor es más de dos centímetros, si es menos, nada, más su, su piel, su cuticular, el doctor Franco, con el respeto que merece, el doctor Franco se, se formó en, en Cayetano, y este, ellos ahí lavan, lavaban, este, la cavidad, este, comienzo en Nueva París, este, mayor riesgo de, que se llama, de náuseas y vómitos, pero no mejora en nada, o sea, no corresponde lavar, no corresponde cambiarse los guantes, no corresponde, yo, ese es, este, me he reído con ustedes, y a veces, en la práctica privada, este, cuando opero y, y termino en media hora, y le digo, ya ve, ustedes decían que yo me demoraba más, este, pero, este, uno opera en media hora, porque, este, hace lo que tiene que hacer, no cortas más de lo que necesitas, ni suturas más de lo que necesitas, entonces, ahí te ahorras, pues, ahí te ahorras tiempo, hay que hacer lo que corresponde, este, había un doctor en el hospital, este, operaba, este, mirando el reloj, mirando el reloj, este, esa no es la idea, pues, el tiempo se acorta, si uno hace las cosas bien, si uno, tiene una buena técnica, el tiempo se acorta, para que sea una buena operación, tiene que ser un buen tiempo, una buena técnica, y una buena paciente, eso es importoso, va junto, y si estoy mirando el reloj, me va a demorar más todavía, había un doctor, también hace muchos años, que, él operaba así, en 13 minutos, trata, trata, pero, este, le decían, no solamente importa el tiempo operatorio, sino también el tiempo posoperatorio, si tú operas corriendo, suerte para ganar tiempo, este, ni complicaciones, no revisas bien, queda un vaso ahí, abierto, un hematoma, este, se infectó, se abrió, ta, 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 ese tipo posoperatorio, vale más que el tipo operatorio, es decir, hay que operar rápido, pero, tampoco, tampoco, ¿no? Tampoco, y uno opera como opera, si uno opera bien, se pone un poco más, no importa, la cosa es que, que se hagan bien las cosas, y por supuesto, hay cesáreas y cesáreas, hay cesáreas que está todo pegado, este, no se puede, no se puede entrar, la recomendación, es sacar el útero, sacar el útero afuera, la, la maternidad, no sacaba el útero, este, ahora sí lo saca, la maternidad, sí, este, todas verticales, este, se recomienda sacar el útero, porque se puede ver mejor que el útero está contraído, y se puede ver mejor los anexos, esa es la razón, esta doctora que le digo que, una cooperada, esta doctora de Cuba, es Perón, pero estoy en Cuba, con Cerrón, y este, esta doctora no sacaba el útero, entonces le dijimos, pues le dijimos, no, que era mejor, y ahora sí saca el útero a la doctora, saca el útero, ha entendido, ha aceptado, ha aceptado que saque el útero, hay mucho que leer, hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar, pero nuestras manos está, ir cambiando, y, ayudando, si es la palabra, a los experimentados, aunque jóvenes, yo tengo, una última pregunta, no tengo tiempo, yo, dime, 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 Antoinette, doctor, he visto yo, en algunas cirugías, algunos doctores lo realizan, en algunas cirugías, que son, sobre todo, las selectivas, o aquellas pacientes, que no han estado, en trabajo de parto, antes de realizar, la histerorrafia, después del escobillonaje, realizan, como una, una especie de apertura, del canal cervical, no sé si eso es, imagino yo, ¿no? Por la, para facilitar, la eliminación, de los bloquios, no sé si está descrito, en alguna parte, que se deba, sobre eso, puede hacer eso. Excelente comentario, excelente comentario, Antoinette, si tuviera el doctor, este doctor Gabriel, le diría, prende tu cámara, ¿qué dirías, Zoe, se les ama, con esa pregunta, de Diosmere? He visto también, doctor, sin embargo, no está recomendado, no está escrito, no se recomienda, doctor. ¿Por qué no se recomienda? Aumenta, es la contaminación, doctor, de la cabina metrial, también. Una buena, una buena explicación, ¿qué más? A veces, meten el dedo, y a veces, meten este, meten este, la pinza Fester, ¿cómo se llama? Ayer, este, el día viernes, el viernes en la tarde, compré una paciente, a las dos de la tarde, este, y, este, abajo, este, en el labio, este, había un, dentro del útero, había un, como una membrana, una cosa así, como que se vieran dos, dos bordes, entonces, realmente no sabía, cuál es el borde del, que se iba hacia el, hacia el cervix, entonces, este, ahí sí metí mi dedo, para identificar cuál era, porque si yo cierro eso, los locos se quedaban dentro, no van a salir, no sé, entonces, tenía que saber, qué cosa, cosía con qué cosa, entonces, metí la mano, miré, y ahí sí me cambié los guantes. este, este, uno, este, si yo, ver una paciente, este, este, sin trabajo aparto, este, evidentemente el cuello va a estar cerrado, pero yo con mi dedo, no voy a poder dilatar ese cuello de arriba hacia abajo, es una cosa, de sentido común, no lo puedo abrir, este, tampoco lo puedo abrir con la, con la Fester, o sea, porque está cerrado, como si yo quisiera abrirlo con mi dedo, de abajo para arriba, sin trabajo aparto, es absurdo, ¿no es cierto? O sea, por ahí ya hay una cosa irregular, este, como dice el doctor Lezama, este, meté la pinza, así esté indiscente, meto la pinza, esa pinza va a llegar hasta el canal vaginal, y esos gérmenes, el canal vaginal lo va a llevar hasta, al útero, o sea, estoy metiendo esos gérmenes a la cavidad enduterina, hay un nanometriete, estoy favoreciendo eso. Segundo, este, tercero, este, solamente una vez en mi vida, he visto una paciente que no se abrió, no se abrió el cuello, y los locos se quedaron adentro, lo hicimos en la acrofía y tenía la sangre ahí, tuve que abrir abajo hacia arriba, este, para hidratar ese cuello, que se hagan los locos, pero, no sé cuántas veces había hecho en mi vida, pero una, una sola vez en mi vida, he visto eso. Y lo que les puedo contar también, una paciente, este, este, en el hospital, hace muchos años, uno de los experimentados, agarró este, la pinza Fester, y la metió, este, para hidratar el cuello, pero lo hizo con fuerza, así, tratando de, de, de abrirlo, ¿no? Finalmente lo que generó esto fue una, un desgarro, un desgarro, a ese nivel del cuello, fue una cosa, este, casi incontrolable, no se podía resolver, ni por abajo, ni por arriba, sangraba, no sé ya dónde, dónde ponerse los puntos, era una situación muy difícil, muy difícil, está escrito claramente, que no corresponde, así, está escrito, está escrito, sin lugar a dos, está escrito varias veces, no corresponde dilatar el cuello, se abre solito, se abre solito, más riesgo hay que dilatarlo, está bien este, yo a ver, te felicito, un comentario muy apropiado, ¿qué más? Otra pregunta, caramba, yo estoy, yo estoy, si bien no tengo problemas, de repente por los que salen de guardia, por los que entran de guardia, o sea, dime, dime, ¿en qué casos, al momento de hacer el lavado, este, previo a la cirugía, el lavado de la paciente, ¿en qué casos está indicado el realizar lavado de cavidad vaginal, aparte de los DSPs? No, este, lo he dicho antes, ¿sabes? está, siempre estás ahí comiendo, estás ahí, no, no, es que estaba saliendo de, de la comida, no, 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 estaba saliendo, cuando usted me preguntó, recién estaba llegando a casa, estaba en el hospital, estaba sin el micro, sí, la pasada, estaba sin el micro también, no me acuerdo con el doctor Cabrera, ¿qué haces en el micro? Y pues el otro día, este, también este, cueva creo que se ha ido, estaba manejando, entonces no puedo responder, porque estoy manejando, ya no respondas, no respondas, porque estás a chocar, este, y justamente hoy día, había una queja de una paciente, que ha sido atendida en forma virtual, y el médico, este, estaba manejando, como ahí se ve la cara, y la paciente refiere, porque el médico tenía su, tenía su cinturón, ¿no? Su cinturón, y manejando, ¿no? Y dice que se va a quejar, pues así, por escrito, una situación difícil, este, este escrito, se recomienda, este, la, el lavado de la vagina, en todas, en todas las pacientes, este, en un momento, este, se discutió si era, este, yodo povidona, o cloroxidina, este, la tendencia basa, la yodo povidona, pero todas, deben ser lavadas, todas, todas, ¿qué más? también, 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 algo has leído, bueno, ¿alguna pregunta más? Ya parece la, parece la charla de la doctora González, con sus sinequias uterinas, que, que lezama no recuerda, ¿por qué será? ¿por qué será? Seguro salía de guardia, oye, ¿dónde está lezama? Aquí estoy, doctor. Desde que estaba con los experimentados, uno colabora acá, uno trata de leer, de estudiar, de aportar, naciendo vilipendiado, acusado, dentro del grupo. Doctor, pero yo no lo he incluido, porque usted se basa en evidencia, a pesar de su amplia experiencia, se basa en evidencia, siempre. Por eso, por eso, y yo, yo trato de irme con la evidencia, de hacer lo que dice la evidencia, porque finalmente, si uno hace algo que no está escrito, y se muere la paciente, por una u otra causa, y ustedes le hacen la necrosia, y determina si la paciente fue operada, si hizo esto, si lo otro, y el juez dice, doctor, ¿y usted hizo esto? No, yo aprendí así, todo, pero ya hace 20 años que dice que esto no es correcto, que se opera en un solo plano, ahí pierdo, pero si yo hago lo que está escrito, esa es mi mejor defensa, mi mejor defensa, yo hice lo que correspondía, si sucedió mal, pues sucedió mal, pero ya no está de mi mano, yo hice lo que la evidencia demuestra que es mejor, más favorales, menos tiempo, menos infección, menos sangrado, menos dolor, yo sí me he fanado de eso siempre, Listo, jóvenes, listos jóvenes, gracias doctor por su tiempo, por su experiencia, yo siempre les he dicho que yo no sé todo, ni muchos menos, hay unos temas que sé un poquito más, y de repente puedo aportar, y hay muchos que yo tengo que venir acá para aprender también igual que ustedes, seguramente uno puede salir adelante en esto, si está permanentemente estudiando, y aprendiendo, el sentido común, como dice el doctor Cabrera, es verdad, sin lugar a dudas, ayuda de sobremanera, pero todo no puede ser sentido común, tiene que haber el estudio, y uno tiene que leer, leer, leer diferentes cosas, a veces no hay tiempo, pero es necesario, es necesario comparar, saber qué, saber cuál es el que tiene más peso, quién tiene más experiencia, los médicos que escriben, quién tiene más experiencia, y ahí someterse a eso, y si hay algo que sale de la duda, pues mirarlo, compararlo, bueno, no iremos a la cena, pues ya estamos, vamos a ver qué cosa, que ha hecho Pedro Castillo, tal vez, listo, les hago, te agradezco mucho, gracias Julián, gracias doctor, gracias a ustedes, ojalá logre llegarse, al nivel de los experimentados, alguna vez, cuídense mucho, cuídense mucho, gracias a ustedes, gracias, buenas noches, gracias a París, se los ha hecho bien, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos,